Policía Ni con uno ni con dos Cuenta tres, dos, cuenta cuatro Yo te juro compadrito Únicamente me borracho Sabroso sería morir Una coda, una borrachera Mi negrita ecuatoriana Pa' bailar en donde quiera Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te velas Una media me lleve Por cuatro pa' que te velas En medio de Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan que acabó Que hay novedad en pan en que Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Te voy a pedir un favor El día en que yo me muera Que me suene la tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecito Recomiendo mi tambor Se lo entregue con mi espíritu A la bella de mi amor Por cuatro pa' que te velas Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te velas Una media me lleve Por cuatro pa' que te velas En medio de Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan que acabó Que hay novedad en pan en que Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Nuevamente! ¡Sorte y sus brillantes! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña que tienes, cuñao! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña que tienes, cuñao! Te traigo los tabacos Y una botella de ron En nombre de tu hermana Te hago la invitación Brindemos con un trago Cuñado, por favor Preséntame a tu hermana Para darle el corazón Y así, así, bonita Hoy te vengo a llevar Despídete prontito Del viejo y de mamá ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña que tienes, cuñao! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña que tienes, cuñao! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña que tienes, cuñao! ¿Quién tienes, cuñao? Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué linda ñaña, ¿Quién tienes, cuñao? Te traigo los tabacos Y una botella de ron En nombre de tu hermana Te hago la invitación Brindemos como un trago, cuñado por favor Preséntame a tu hermana, párale el corazón Y así, así bonita, hoy te vengo a llevar Despídete prontito, del viejo y de mamá Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué linda ñaña, ¿Quién tienes, cuñao? Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué linda ñaña, ¿Quién tienes, cuñao? Aquilario, esta Para que siga bailando DJ Tito Aquilario, esta Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Maradí Oye, qué rico Aquilario, esta Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Para mí Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuando te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en ti Porque en mi vida tú representas Ese dorado sueño de amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor Triste me voy sin tu cariño Sin tu cariño y dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuando te quiero Y solo vivo y solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en ti Porque en mi vida tú representas Ese dorado sueño de amor Y solo vivo para tu amor Y solo vivo para tu amor Y solo vivo para tu amor Solo de pensar voy a morir No puedo vivir sin ti No quiero estar sin tu amor No puedo vivir sin ti No puedo estar sin tu amor Tú eres la razón de mi existir Eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero mi cielo Y si tú me faltas, te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero mi cielo Y si tú me faltas, te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo Amor, amor, te amo, te amo No quiero vivir con un desengaño En los dos habrá traición y engaño No quiero vivir con un desengaño En los dos habrá traición y engaño Si tú me faltas, amor Amor, 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 amor,аю, amor, 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 Más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero mi cielo Y si tú me faltas, te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero mi cielo Y si tú me faltas, te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo Amor, amor, te amo, te amo No quiero vivir, por donde se engaño Los dos lo verán, traición y engaño No quiero vivir, por donde se engaño Los dos lo verán, traición y engaño Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Desde Santa Ana, Manaví Con mucho swing Máximo Esquerra y... ¡Por esta manava! Ay, mi corazón Loco enamorado está De mi vecinita Que se ha robado el corazón Ay, mi vecinita No te hagas tanto de rogar Venga a consolarme Que se me muere el corazón Un saludo a mi compadre Edio Olás El arreglista de Manaví Porque está manava Y Máximo Escaleras Con mucho swing Por andar siempre detrás de ella Sin zapatos estoy quedando Por la vecina rogada Mi corazón está sangrando Ay, mi vecinita No te hagas tanto de rogar Venga a consolarme Que se me muere el corazón Para que lo baile mi Ecuador entero Vos pasas y el amor Jodita, guamita Vos no de la vida te quise Aguilar y su fiesta Bonita, guambrita Toda la vida te quise Bonita, guambrita Toda la vida te quise No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice Amar siempre me juraste Que el agua aplaste sin conciencia Amar siempre me juraste Que el agua aplaste sin conciencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Maquilar y su fiesta Mentiras, traiciones Falsas palabras de amores Falsas palabras de amores Mentiras, traiciones Falsas palabras de amores Desde los fris y sabores Que destrozan corazones Desde los fris y sabores Que destrozan corazones DJ Tito El combo de Darwin Polísimo Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y sos un nido de ilusión Y sos un nido de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor El combo de Darwin Vamos comuneros Que al San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán De parcialidad Trunata, una llanta y cara Algunos quieren quitar Ni la policía Digamos, no nos han de asustar En Inca peleando Que hemos de estar De cara y cara Sin descansar De la fruta y del tambor Yo sonando para llamar Vamos comuneros Que al San Juan hay que zapatear Con los compadritos Que vendrán De parcialidad Trunata, una llanta y cara Algunos quieren quitar Ni la policía Digamos, no nos han de asustar Vamos comuneros Que al San Juan hay que zapatear Con los compadritos Que vendrán De parcialidad Trunata, una llanta y cara Algunos quieren quitar Ni la policía Digamos, no nos han de asustar En Inca peleando Que hemos de estar De cara y cara Sin descansar De la fruta y del tambor Yo sonando para llamar Vamos comuneros Que al San Juan hay que zapatear Con los compadritos Que vendrán De parcialidad Trunata, una llanta y cara Algunos quieren quitar Ni la policía Digamos, no nos han de asustar Bueno, 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 bueno Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba El Tombo de Darwin Siento las palmas, las palmas, las palmas Sacando el pañuelito, el pañuelito ¡Diano Sabroso Darwin! ¡Se va, se va, se va, se va, se va!